Para ofrecer un concierto que va a impactar inmensamente a Garraga. Un concierto cuyo nivel nadie puede imaginarse en este momento hasta que no lo escuche el miércoles. Y eso realmente va a constituir un reto, un compromiso hermosísimo hacia el futuro. Ya además en los próximos meses se estarán desarrollando las orquestas juveniles de frontera entre Tachi y Norte de Santander, Arauca y Apure, Guajira. Y bueno, y muchos otros proyectos de formación de maestros, de desarrollo de los niños, de intercambios entre Bogotá y Caracas a nivel, por ejemplo, operático. Acabamos de tener a Gustavo Duhamel, dirigente del Tango de Chervanga en Bogotá, con inmenso éxito. Y esto se va a convertir realmente en un país musical binacional de primera magnitud. A mi lado también se encuentra Juan Antonio Cuellar, quien es director de la Fundación Batuta. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes van a participar en este concierto el día miércoles? ¿Cuántos nos visitan en este encuentro y, por supuesto, esta unión con el Sistema Nacional de Orquestas de nuestro país? Bueno, trajimos 90 niñas, niños y jóvenes de la Orquesta Metropolitana Batuta de Bogotá. Y en escena yo creo que van a ser cerca de 200 músicos que van a estar integrando esta gran orquesta binacional. Más o menos va a ser mitad y mitad venezolana y colombiana esta orquesta. Pero va a ser una sola orquesta y la vamos a escuchar como una orquesta de altísimo nivel, porque ambos son grupos destacados en sus respectivos sistemas de orquestas. La Orquesta Metropolitana Batuta de Bogotá es, en este momento, la orquesta más importante de su nivel en el país. Y, pues, estamos muy orgullosos de poder estar aquí en presencia de lo que para nosotros y para muchas otras personalidades del mundo musical, hoy en día, es la meca de la música a nivel mundial. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden, este encuentro será el día miércoles 18 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro Nacional de Acción Social por la Música en la ciudad de Caracas. Esta es la información que manejamos desde aquí y con esta retornamos el pase a los estudios. Bien, agradecemos a nuestra compañera Ana Rosa el tema cultural.